Con el fin de evitar accidentalidad y mejorar las condiciones de movilidad en las vías del municipio, la policía sigue en la búsqueda de infractores del Código Nacional de Tránsito, quedando evidenciado que muchos persisten en pasar por alto la ley. Lo que es la aplicación de 30 comparendos a infractores por diferentes artículos del Código, asimismo la inmovilización de 22 motocicletas, el cual no cumplía con los requisitos exigidos dentro del Código Nacional de Tránsito y Transporte. Las patrullas igualmente hallaron 10 ciudadanos infringiendo las normas contempladas en el Código Nacional de Policía a quienes hubo la necesidad de diligenciarles el comparendo, muchos de ellos por portar elementos que pueden resultar intimidatorios y letales. Dentro de ellos son 7 por arma blanca. Sobre un caso ocurrió en el barrio La Copa, donde una mujer fue atacada a cuchillo en medio de un atraco a la policía mediante el plan cierre, logró la detención de varios sospechosos.